Música Astrología a tu medida llega a ti gracias a Tierra Mágica Creer es crear Ubícanos en la mezanina del Centro Comercial A.B. Muy buenos días queridos amigos, siempre es un placer estar de nuevo con todos ustedes a través de este canal con Astrología a tu medida y una servidora Narda Fernández. Queridos amigos, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo que la semana que acaba de terminar ha sido una semana intensa, de muchos cambios y de sorpresas. Sobre todo en el área de la salud que probablemente ha estado bien delicada en estos últimos días. La verdad que la presión ha sido muy intensa, pero ¿por qué no? No, claro. Primero que el sol transitó el día 20 del signo de Pisces al signo de Aries. Así que en territorio de fuego donde, wow, desde el dolor de cabeza hasta las fiebres muy altas, temblor en el cuerpo, malestar general, que podría confundirse con otro tipo de enfermedades. Realmente el cambio de estación, entramos en el equinoccio de primavera, se supone que debería ser hermoso y sin embargo ha sido bien intensa esta semana en cuanto a su energía. Otro de los acontecimientos que vivimos esta semana fue que el día 22, el planeta Mercurio entra en retrogradación. Así que ya tenemos este año a dos planetas en esta posición retrógrada como es Júpiter en Escorpio y ahora Mercurio en Aries. Todas las alineaciones planetarias marcan una diferencia con respecto a toda la energía que hemos vivido hasta ahora. Desde enero, desde el primero de enero hasta el día de hoy, nada más y nada menos que 25 de marzo. Ya se está terminando el mes de marzo. Y, espera que no se me olvide, ¿ok? Significa que todos los arianos están cumpliendo años. Así que, feliz cumpleaños para todo este maravilloso, a toda esta gente bellísima que ha nacido bajo un signo de fuego como es Aries. Queridos amigos, las posiciones planetarias indican el Sol en Aries, ¿verdad? Mercurio retrógrado en Aries, en conjunción, cerrada esa energía con Venus en Aries. Y Urano en Aries, ya saben que estoy pendiente de que Urano está dando los últimos pasos en el signo de fuego como es Aries. El día de ayer, anoche por cierto, tuvimos una velada maravillosa en el restaurante de unos amigos, aquí en la ciudad de Pampatar, en la isla de Margarita. Y el tema era justamente Urano, Urano que transitará al signo de Tauro y el ver cómo va a ser ese futuro. Porque Urano al final es una energía indescriptible, impredecible, es impositivo. Pero, ¿qué representa Tauro? Tauro representa la estabilidad, la búsqueda de estabilidad, la búsqueda de calidad de vida. Estamos hablando de sentido común, estamos hablando del sistema bancario, estamos hablando de todo lo que es la civilización como tal, el dinero que tengo en mi bolsillo, el dinero que tengo en mis cuentas bancarias y todo lo que tiene que ver con el sentido de la vida. Definitivamente, esta ha sido una semana interesante, el día jueves, nuestro presidente pues anuncia el cambio del cono monetario para Venezuela. Y, bueno, la inscripción pública en una moneda, una criptomoneda, que no está muy claro ese concepto, llamada Petro. Y, de alguna manera, pues, hay una réplica en la conciencia colectiva sobre el qué vamos a hacer ahora. Teníamos, éramos todos millonarios, ¿sí saben? ¿No? Éramos todos millonarios y ahora pues ya no vamos a ser millonarios, ya nos quitaron los terceros. Entonces, todo esto viene a que debemos rápidamente ubicarnos en el momento de la finanza, ese tiempo, ¿verdad? Que mueve las finanzas para todos nosotros. Con Júpiter en Escorpio, que es el administrador del Zodíaco, está atando cabos en este instante para que nosotros podamos hilar el sentido común y aplicarlo a nuestra vida cotidiana y a todas estas réplicas energéticas que indican nuestros planetas. Marte, Saturno, Lilith y Plutón en Capricornio. Y Plutón en Capricornio, que él es el discregador, el que destruye, transforma, cambia todos nuestros planes, tiene un aspecto positivo de oportunidad con Júpiter, que está retrógrado en Escorpio. Queridos amigos, este es el momento de ponernos y enfocarnos, utilizar esa energía de Marte en Capricornio, enfocarnos a mejorar nuestra calidad de vida y todo lo que tiene que ver con nuestro sistema financiero. Voy a ampliar este concepto. Gracias. Bueno, les comentaba sobre la energía de Júpiter en Escorpio, considerando que Escorpio es el administrador del Zodíaco y que Júpiter es Zeus, el rey del cielo y de la tierra, el que todo lo exagera también, pero el que permite tener una actitud positiva ante todas las cosas que estamos viviendo. En este momento tiene un aspecto de oportunidad, se llama sextil. Este aspecto llena al ser humano, inclusive todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo, le inyecta una actitud positiva ante las circunstancias que no sabemos manejar, que no podemos dominar y que no depende de nosotros. Las circunstancias aceleran todo lo que pasa en la alineación planetaria, acelera el efecto de estos planetas en nuestra vida cotidiana. Una de las cosas de las cuales hablé ayer en este conservatorio, en este conversatorio, no conservatorio, conversatorio, estuvimos conversando sobre este tema de Urano en Tauro, que llegará desde el 2018 hasta el 2026. Y les decía, ahí viene, se introduce la innovación en la tecnología constructiva, vienen avances en la tecnología que se usa para construir viviendas, edificios, centros comerciales. Hay un avance con eso porque Urano trae avances en la tecnología. ¿Las transacciones financieras serán de ahora en adelante totalmente digitales? ¿Estamos hablando de esa capacidad de manejar nuestro dinero, de hacer nuestros pagos a través de transacciones digitales? ¿Eso es lo que trae Urano en Tauro? La ecología, por ejemplo. ¿La ecología será aplicada al tema de la arquitectura? ¿Será obligatorio? ¿Que los arquitectos se conecten con la parte ecológica y que ese elemento esté introducido en sus diseños? Yo creo que sí. ¿Es la moneda encriptada la solución a todos los problemas del país y del mundo? Esos fueron los temas que se tocaron ayer en esta hermosa reunión que tuvimos. ¿Cuál fue la conclusión? Evidentemente, hay un trabajo por hacer. Todos y cada uno hemos aprendido con Urano en Arias que somos emprendedores, que tenemos una capacidad extraordinaria para seguir adelante, que somos pioneros en eso, que el hecho de haber sido limitados en el manejo del papel moneda, que no hay efectivo, esa famosa frase es que no hay efectivo, nos convirtió en expertos en transacciones digitales, en pagos digitales. Sí, así es, somos los primeros, los primeros en transacciones digitales en el mundo. No vayan a creer que solamente aquí en Venezuela o aquí en los países que están cercanos a nuestro alrededor o solamente en América Latina. No, en el mundo somos los primeros en hacer transacciones digitales. Somos expertos, porque el resto del mundo dispone de papel moneda, así que no tienen necesidad de usar tarjetas de débito o hacer transferencias, porque pagan en efectivo. Y eso nos ha preparado, queridos amigos, a enfrentar una situación inédita, distinta, que jamás habíamos vivido, con una tecnología de punta que estamos manejando. Cualquier persona en este país, no importa su clase social, si tiene un teléfono inteligente, puede hacer pagos por el banco, su propio banco, a través del teléfono. Así de simple. Además, que se ha innovado cada vez más en eso. Así que no es un asunto para asustarse y que nos vuelva como locos porque supuestamente que va a ser. No, estamos entrenados. Hemos pasado siete años con un maestro que se llama Urano en el signo de Aries. Y Aries es un emprendedor. Aries va hacia adelante. Es una energía vital, una energía de fuego que no nos permite quedarnos parados. Estamos constantemente buscando soluciones. En enero fueron entregadas todas las herramientas para ser productivos este año. Que el Petro, vamos a ver con el Petro qué vamos a hacer. Será una cuenta más, yo les puedo asegurar eso. Una cuenta bancaria más, usted va a tener una cuenta. En Bolívares usted va a tener una cuenta en Petros. Y usted con los Petros va a pagar impuestos, probablemente. Entonces, aprender al respecto es importante. Con la mayor objetividad posible, ese es el trabajo de esta semana. Es la Semana Santa. Hemos estado esperando este momento desde el punto de vista de los católicos, ¿verdad? Y de vivir ese viacrucis de nuestro Maestro Jesús. Y eso es algo que nos debe permitir hacer esa construcción, ese refrescamiento interior. Desear que todos los seres queridos, quizás porque están lejos de nosotros o porque han muerto, ¿verdad? Hace unos pocos días. Entonces, brindarles ese amor y ese recuerdo para que sigan vivos en nuestra alma. Entonces, esta es una semana de constricción. Es una semana de ir hacia adentro. Utilizar ese Mercurio Retrogrado para analizar, revisar, retomar, reconsiderar todos los planes que hasta ahora hemos tenido. Así que, yo les deseo una Semana Santa de mucho recogimiento, unión con los amigos, con la familia, reconsiderar situaciones, revisar todo lo que sea necesario y prepararnos para la siguiente semana. Porque el próximo domingo, probablemente, pues ya la Luna no estará en cáncer como en este momento. Y usted, con esta energía de la Luna en cáncer, esta semana estará decidido de tomar las riendas de su vida y de llevarse a sí mismo y a su familia hacia el éxito. Les deseo lo mejor y bueno, mucho positivismo y una actitud lo más objetiva posible para que pueda ver en la energía de la clara evidencia que Neptuno en Pisces se le está regalando. Hasta la semana que viene, feliz semana. Astrología a tu medida llega a ti gracias a Tierra Mágica. Creer es crear. Ubícanos en la mezanina del Centro Comercial AVE. Y el Sol de Margarita, el periódico de la verdad.